Un grupo de hombres y mujeres leales a Elvester Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, NTE, creó, unos días antes del arranque de la campaña electoral, una asociación civil llamada Maestros por México, MXM, encargada de cabildear la nueva reforma educativa, así con formar la oposición y crítica de Juan Díaz de la Torre, actual secretario general del SINTE. La necesidad de constituirnos como asociación civil fue a partir de que la dirigencia formal que tiene, el SINTE no está respondiendo a los legítimos intereses de los profesores en materia educativa y laboral, reveló José Martín Iturralde, uno de los fundadores de MXM. Nadie se quedó con los brazos cruzados, por lo que se decidió crear MXM para aportar la opinión de los maestros sobre la educación y contar con un buro jurídico para atender los problemas del magisterio que no fueron atendidos por la dirigencia sindical, señaló el Sol de México. Maestros por México fue registrada en marzo, unos días antes del inicio de la campaña electoral y de que Juan Díaz de la Torre y 300.000 profesores del SINTE entregaran su apoyo a José Antonio Mil Curibreña, ex candidato presidencial del PRI, PVM y PANAL. En esos días quedaron constituidos dos capítulos en cada una de las principales ciudades del país. Al frente de la asociación quedó Tomás Vázquez Vigil, ex secretario general del SINTE y muy cercano a Elba Esther Gordillo Morales, quien quedó en libertad el pasado miércoles, tras no encontrarle ningún delito vinculado al lavado de dinero. Te puede interesar, Elba Esther Gordillo ya está en libertad, afirma abogado el 27 de febrero de 2013. La maestra fue detenida en el aeropuerto de Toluca, días después fue reemplazada al frente del SINTE por Juan Díaz de la Torre. El resto de los fundadores del organismo trabajaron de la mano con Gordillo Morales, entre ellos están Moisés Jiménez Sánchez, Néstor Gabriel Gómez Elías, Virgilio Rodríguez García, Antonio Enrique Manríquez López, Silvia Elena Díaz Márquez, Rosa Elvira Ceballos Rivera y otra decena de exdirigentes regionales. A la agrupación de profesores también se sumó Lizette Clavel Sánchez, ex secretaria general de Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, ASA, y ex senadora suplente de María Luisa Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. Muchos de los fundadores de Maestros por México trabajaron en las redes ciudadanas, quienes cuidaron el voto y respaldaron a Andrés Manuel López Obrador, quien ganó las elecciones del 1 de julio. Uno de los objetivos de la asociación es presentarle la nueva reforma educativa a Andrés Manuel López Obrador, aseguró Florentino Balamciu, fundador de la MXM y representante en Quintana Roo. Urge rescatar la vida sindical del SINTE, quien entregó toda la estructura al gobierno de Enrique Peña Nieto. Los maestros reclaman la salida de Juan Díaz de la Torre por todos los agravios, agregó. A su vez, el SINTE debe regresar a su origen de defender los intereses de los profesores, algo que no se dará con la presencia de Díaz de la Torre, quien a principios de año se convirtió en el presidente de la agrupación sindical, comentó el quintanarroense. Si procede la demanda que se le interpuso a Juan Díaz de la Torre y la autoridad decide que legítimamente, quien representa al SINTE es el Bester, ellos tendrán que tomar una definición, concluyó Balamciu.